¿Y qué pasa gente? MrMumbre comentando y hoy os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 4 en el mapa a la sangre de los condenados. En el vídeo de hoy os enseño a cómo conseguir la Blundegar gratis. Así que nada chavales, espero que os guste, darle like, suscribiros para más contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo digo que busquemos una barca y naveguemos hacia el ocaso. Unos duros, nuevos metaki y un cuerpo de baile ruso. Yo os metido con el marine equivocado, amigo. ¿Qué es eso? Parece algo que colgarías en forma de una chimenea satánica. ¡Suscríbete al canal!